A ver, buenas chavales, esto es complicado, ¿vale? Porque lo he grabado, esta es la octava vez que me pongo a grabar esto Y ya cuando creía que lo había dicho todo bien sin decir los suficientes tacos y tal, me he dado cuenta de que no había grabado el audio, ¿no? Así que me toca decirlo todo otra vez Esto para mí es un vídeo de mierda, esto es un vídeo que yo no quería hacer, ¿vale? Pero me toca hacerlo porque hoy me han tocado la polla, ¿no? De tal forma A ver, la movida chavales, redes sociales, ¿vale? Yo tengo muy poquitas redes sociales y ahora os las voy a poner aquí en pantalla cuáles son Una, mi canal de Youtube principal, mi secundario, Rey Tomajao, Rey Tomajao TV, hasta ahí, yo creo que estaba claro Mi tercera red más importante, la de Twitter, ¿vale? Que por favor, seguidme toda la gente que podáis ahí en Twitter, por favor Porque voy a empezar a hacer ahora encuestas para preguntar cosas, para ver qué queréis ver en el canal Y para ver qué puedo subir en el canal secundario, bueno, unas cositas que tengo pensadas Pero eso no es el tema de hoy Otra red aparte, perdonad que es que estoy enervado y se me va Snapchat, mi Snapchat es el Yesone Rey, os lo pongo también por aquí por pantalla El Yesone Rey, mi único Snapchat Y mi última cuenta, ¿vale? Bueno, también tengo Facebook, pero que no lo uso Mi Facebook es Asecas, Rey Tomajao Pero eso no lo uso para nada, o sea, lo tengo ahí de adorno Porque no lo puedo vincular con Youtube, no sé por qué, no me deja Y mi última cuenta, ¿vale? Que es la que me he hecho hoy, es la de La de Instagram, ¿vale? Yo no tengo Instagram, nunca he tenido Y me he hecho Instagram más que nada por Porque hay un ¿Vale? Una puta Un puta Como queréis llamarlo A mí me gusta llamarlo Ese es mi nombre preferido para esa gente El nota es esto que pongo aquí en pantalla, ¿vale? Que se hace pasar por mí Y no es que se haga pasar por mí Porque eso no es lo que me molesta, ¿no? Porque tú ahora mismo pones el nombre de Cualquier Youtuber o Cualquier famosa Persona así famosa Rollo relevante Y es normal, ¿no? Que haya gente que Pues que se ponga el nombre De la gente que sigue Y tal, ¿no? Siempre hay gente que hace este tipo de cosas Que yo no entiendo mucho, pero bueno Pero la cuestión es que el nota es este Se hace pasar por mí hasta tal punto de Ir dando por ahí su número de teléfono A la gente Hablar con ellos Luego les bloquea Les pide fotos En el caso de tías, ¿vale? A las tías Les pide fotos Esto me lo ha dicho a mí Chicas, suscriptoras Me han dicho Que les han pedido Que el nota es este Les da su número Y encima les pide fotos ¿Sabes? Les coquetea un poquito con ellas Y les pide fotos desnudas Y por lo que me ha dicho una suscriptora A alguna sí que le ha llegado a pasar fotos O sea, imaginaos lo pideos Es Y lo penoso que es Que esto es hasta denunciable Si esto le ha pasado a alguna suscriptora Por favor, denunciarlo A este hijo de Y ahora El tema El notas este Se hace pasar por mí Hasta tal punto ¿Vale? De que yo me creé ayer un Instagram Simplemente pues para Para ver que tenía el notas este ¿No? Dentro Porque ya me estaban diciendo muchas cosas fuertes Que no No me Que no No Mi cerebro no podía recopilar bien No podía No podía captar Y me he metido hoy Y me he nervado de tal forma Que he visto Como rollo fotos suyas No sé si sean suyas Otra persona Piseladas Saludos de Navidad Fotos de un Skype falso Que se ha hecho Para hablar con la gente Gilipolleces O sea Tiene hasta un Skype falso el notas Imaginaos los Que es que yo me he hecho en Instagram Le he hablado Y me ha puesto Que soy faque ¿Vale? Mira Os dejo por aquí He hecho un vídeo con el móvil Me ha puesto que soy faque Que soy el falso ¿Sabes? A mí me dice que yo soy el falso Y que me cambia el nombre Si no, no me puede seguir Y encima en notas Aparte de esto Coge Y cuando le ponga a seguirme Pone una foto En plan Riéndose de mí Que hay gente Que se hace pasar por mí O sea Cosas que en mi cerebro No recapa No 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 entran en mi puto cerebro Tío ¿Cómo puede ser tan sumamente rata? Tío ¿Cómo puede ser tan sumamente? No puede ser tan tonto Tío Y bueno También en notas Este tiene un Twitter falso Que lo pongo por aquí Yo lo tengo bloqueado hace tiempo Por favor No le sigáis Dejarle de seguir al Twitter Al Instagram A todos los lados estos Que os he puesto aquí Bueno Solo son estos dos lados Seguro que alguien también lo tienen en En Skype Pero como no sé su cuenta de Skype Bueno Eso ya me interesa menos Pero bueno La cuestión es esa chavales Que el Se cree que soy yo Va por ahí hablando con la gente Haciéndose pasar por mí Va por ahí con una cuenta De Tomajao Barra baja El Yesone Jugando con gente Echando privadas Seguro que De 100 privadas que he hecha Gana 2 Cosas así Que luego normal Que a mí me venga todos los días Gente diciéndome Oye Yesone Te ganaron una privada Te Me has bloqueado ¿Por qué ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no dices esto por Instagram? Cosas que no entiendo Porque el tío este Se le va la cabeza Y me cago en Por hacer todas estas Unormalidades Que me repercuten A mí directamente Así que eso chavales Por favor Denunciar al tonto este De mierda Denunciarlo Dejar de seguirle Y eso Dejo por aquí Por pantalla El nombre de mi Instagram Que es Raytomajao Barra baja Yt De Youtube Seguirme todos ahí Que ese es mi verdadero Instagram No voy a subir mucho Porque no No sé Porque no No sé Yo el rollo este de Instagram Muy bien como va Ya empezaré a subir cosas Pero por favor Lo único que quiero Es que dejéis de seguir a esta persona Porque hay gente Que seguramente yo Podría estar hablando con ellos Como hago con muchos suscriptores Y están hablando con el subnormal este Y Y me mosquea mucho Me mosquea mucho Porque no sé esta persona Que tendrá en la cabeza Pero Pero esto es muy fuerte Y eso Yo no quería hacer este vídeo Para darle protagonismo A este tonto de mierda Porque eres un tonto de mierda Tío Espero que estéis viendo el vídeo Que seguro que eres De los primeros que ve todos los días Mis vídeos Tío Y me da pena tener que hacer esto Con alguien que Que ve los vídeos Míos Y que le gusta lo que hago Y tal Pero es que has llegado a un extremo Que Que me das asco tío Me das Putamente asco Y no sé Y no sé chavales Hay nadie Ningún suscriptor mío Ha hablado conmigo Por whatsapp ¿Vale? Y no sé Espero que se acabe ya Toda la mierda esta Porque la verdad Es que me jode bastante Y nada chavales Eso es Gracias a todos Y hasta luego Y por favor Joder al Que me ha calentado La polla ya Hasta luego Así Y lo peor de todo Lo siento que ya me he despedido Pero sigo hablando Porque es que Cuando acabe de hablar Y de hacer el vídeo Y lo vea Seguramente me van A tener Me van a entrar ganas De decir más cosas El tipo este Seguro que ahora mismo Está orgulloso Porque yo haya hecho un vídeo Hablando de él Y eso me da asco O sea tío Me das Putamente Asco tío Seguramente Podría tener Una relación contigo Podría estar jugando contigo Como juego con muchos suscriptores Todos los días Juego con suscriptores Y ahora mismo Estoy haciendo un vídeo Porque eres un puto Que me da rabia tío Al tonto este A ver que es lo que quería decir ahora El número este Que todo el mundo me dice Yosone ¿Por qué me bloqueas tal? Que todos los días Por comentarios me ponen Mi número de teléfono Que no es mi número Es el del tonto este Pues yo he cogido un día mosqueado Y lo llamé Y eso el señor balista Lo tiene grabado No lo voy a subir Porque me rayé Él es un O sea le llamé Y me empezó A vacilar A decir tonterías A decir de que Él era yo O sea es que Tío Has perdido el cerebro Tío No sé Estudia nano Haz deporte tío Aprovecha tu vida Y no hagas el Estás haciendo El puto Ratón De mierda Y fin